Hola, buenas tardes. El distrito térmico de EPM se convierte en el primero en su tipo en América Latina y de alguna forma pues también se convierte en una nueva oportunidad de negocio para la compañía de servicios públicos de la ciudad. Y esto básicamente porque desde aquí se origina todo el sistema de enfriamiento para varios edificios que están ubicados muy cerca del centro administrativo de La Alpujarra. Por ejemplo, ya cuentan con sistema de enfriamiento proporcionado por EPM, la Gobernación de Antioquia y la DIAN y se espera que para junio aproximadamente de este año pues ya toda la alcaldía y el recinto del Consejo de Medellín también cuenten con el sistema al igual que el edificio del área metropolitana. Los equipos de generadores de agua producen agua helada, la cual es bombeada hacia cada uno de los edificios clientes. Esta agua es utilizada por los edificios para sus sistemas de aire acondicionado. Ahí es donde se ven los ahorros. Ya los edificios no tienen que tener sus propios sistemas generadores, sino que nosotros le entregamos el agua y hacemos el trabajo por ellos. El distrito térmico de EPM está ubicado sobre la carrera Carabobo y hace parte de toda una renovación urbana que se piensa para la ciudad aquí, en esta zona, en el mediano y largo plazo de toda la renovación del centro cívico. Hoy hay que decir que la zona básicamente está compuesta por actividades comerciales e industriales, pero se proyecta que en los próximos años aquí se desarrollen algunos proyectos urbanísticos de vivienda. El proyecto lo que plantea es un retranqueamiento hacia la zona de Carabobo para poder darle un aporte de espacio público a todo el nuevo eje considerado el más importante en este sector, que es Carabobo. Y otro tema importante es ver el proyecto desde un ámbito no solamente técnico, sino desde un ámbito también de acoplamiento al resto del entorno. En el distrito térmico de EPM se destinaron más de 50 mil millones de pesos y ya se tiene proyectado construir otros, no solamente aquí en la ciudad, sino también en otras partes de Colombia, como por ejemplo Bogotá, Cartagena y Cali. Por ahora está la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, 20 años con voz. Gracias.